El modelo económico del que se vanagloyaba el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, se ha venido abajo. Se ha hecho pedazos en la medida que los precios internacionales y los volúmenes de exportación del gas natural se han venido abajo. Estamos como ese niño con los ojos vendados en la piñata, sin saber a dónde va a darse un golpe certero con su palito, buscando ver a dónde se gana el premio mayor. Cacho es muy grave, muy grave. Hugo opina que a partir del 2029 Bolivia tendrá que importar gas natural. Y para que la cosa se ponga aún más grave, te contaré el precio de litio que nunca logramos exportar teniendo la reserva más grande del planeta. Resulta que no hemos exportado nunca. Bueno, ahora ya no conviene producir litio. Ha caído la tonelada de litio a 13 mil dólares. Esos 13 mil dólares ya no cubren el costo de producción y están licitando, siguen con plantas pilotos, es decir, experimentales. Cuando ya el negocio de litio se acabó, se acabaron varias cosas de ese modelo. Primero, la bolivianización, no sé si te acuerdas. Hay un fracaso, todas las premisas, todas las bases de este modelo comunitario y no sé qué cosa más, que era el modelo del derroche, el modelo que promulgó Luis Arce Catacora, ha fracasado. Y tiene la rúbrica, el fracaso tiene la rúbrica de Luis Arce Catacora. Hay un anuncio que va a marcar la crisis económica, Cacho. El 30 de septiembre próximo, Argentina deja de comprar gas natural boliviano. Y ahí se acaba una de las fuentes de ingreso, no muy seguras porque Argentina recibe el gas pero no lo paga, acumula deuda. Esperemos que algún rato la paguen. Pero este cierre del mercado argentino va a marcar una de las crisis más grandes. En una entrevista que le hicieron a Hugo del Granado, que es especialista en hidrocarburos, Hugo opina que a partir del 2029, Bolivia tendrá que importar gas natural, para que en las casas no podamos ducharnos usando el gas natural, porque hemos cambiado las tuberías y todo. Seguramente ha ocurrido en tu casa también, Cachito, para usar la cocina a gas, pues ya no va a haber gas natural. Made in Bolivia, vamos a tener que comprar. Y eso es, Cacho es muy grave, muy grave. Y para que la cosa se ponga aún más grave, te contaré que el precio de litio, que nunca logramos exportar teniendo la reserva más grande del planeta, resulta que no hemos exportado nunca. Hemos dejado pasar la oportunidad de oro que tenía Bolivia con el litio. Bueno, ahora ya no conviene producir litio. Ha caído la tonelada de litio a 13 mil dólares. Esos 13 mil dólares ya no cubren el costo de producción. Y por lo tanto, invertir en litio hoy ya no sirve. Todas las inversiones que estaban interesadas, los chinos especialmente, en litio ya pierden interés, ya no llegan. Había muchos que habían llegado a Chile y a la Argentina, pero en grandes cantidades, europeos, australianos, en fin, y también algunos chinos. Pero desde que ya los automóviles eléctricos que funcionan con baterías de litio ya no son un gran negocio, el precio empezó a caer. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que están buscando otras alternativas energéticas limpias, que le llaman, que no sean gas ni petróleo, y ahora tampoco litio. Y parece, y todo apunta al hidrógeno, al hidrógeno. Y acaban de encontrar grandes fuentes de hidrógeno. Hay cantidades impresionantes de hidrógeno en el planeta, hay que encontrarlos, sí. Escuché que el gobierno también iba a buscar hidrógeno y me parece muy bien. Y yo creo que la cosa apunta ahí. Estamos tan atrasados, cachos, ¿no? Porque todos los anuncios del gobierno siguen licitando y tratando de que vengan empresas chinas para el litio y están licitando, siguen con plantas pilotos, es decir, experimentales, cuando ya el negocio del litio se acabó. Ahora se trata del hidrógeno. Y hay una empresa colombiana, te cuento, muy avanzada en esta materia, muy avanzada en la tecnología del hidrógeno, que no es como el gas natural, es un elemento distinto que se mezcla con otros. Hidrógeno con oxígeno hace agua, por ejemplo, ¿no? En fin, no he leído lo suficiente para dar una gran explicación, pero todo apunta al hidrógeno. Hace unos 20 años estuve en Alemania y los alemanes ya estaban experimentando con vehículos a hidrógeno. Todavía era muy caro, porque todavía no habían encontrado reservas de hidrógeno y no sabían cómo guardarlo, cómo convertirlo en un carburante accesible, en fin. Y pararon lo del hidrógeno, vehículos a hidrógeno, pero tenían más de un vehículo a hidrógeno funcionando. Pero ahora el mundo apunta al hidrógeno. ¿Qué te parece? Chao, litio. En realidad es una especie de panorama sombrío el que está sobre nuestras cabezas. El presidente, en su participación en la cumbre en Argelia, de países productores de gas, ha invitado a todos estos países que producen en este momento muchísimo gas a invertir en proyectos de exploración de gas luego de que 12 perforaciones han fracasado en el último tiempo en el país. Pero muy optimista, el presidente dijo que invita a estos países porque hay muchos proyectos todavía de exploración, de búsqueda de reservorios de gas en Bolivia. Y como tú dices, están buscando gas por un lado, litio por otro lado, seguramente hidrógeno y otros metales de transición, como se llama el níquel, el zinc. Estamos como ese niño con los ojos vendados en la piñata sin saber a dónde va a dar un golpe certero con su palito, buscando ver a dónde se gana el premio mayor. Está así la situación. Y mientras tanto, la realidad económica sigue acuciante. El dólar que la propaganda del gobierno dice que ya estamos en 6.96 nuevamente no es verdad. Sigue por encima de los ocho bolivianos en el cambio paralelo. En el cambio oficial está por encima de los siete bolivianos, según la banda, según estos porcentajes que ha dispuesto el propio gobierno. Y entonces no hay un dólar que haya retornado al precio oficial anterior. Así que este es un tema. Luego, no hay la subasta del diésel todavía. Eso está demorado. Se tuvo que hacer la semana pasada, pero no hay noticias de cuándo va a comenzar la subasta del diésel. La liberación de las exportaciones también está enfrentando dificultades. Los productores de oleaginosas, de soya, han hecho saber sus cuestionamientos. Han informado este fin de semana que la campaña de verano va a producir 600.000 toneladas menos producto de la sequía. Nos va a haber menos exportaciones también del grano de oro. Estamos en una complicación general en términos económicos. Siguen la reducción de las reservas internacionales en oro y en divisas. Estamos complicados, Amalia. Amigos, es un panorama sombrío en términos generales. Como conclusión, quiero decir esto, Cacho, el modelo económico del que se vanagloriaba el entonces ministro de Economía Luis Arce Catacora se ha venido abajo. Se ha hecho pedazos en la medida que los precios internacionales y los volúmenes de exportación del gas natural se han venido abajo. Ese modelo del populismo, del derroche, funcionó cuando había abundancia de dólares y de ingresos al país. Entonces, todo funcionaba. La fiesta fue fantástica. Serpentinas y guirnaldas por todo lado y derroche y fantástico. Cuando se acaba el factor externo, porque Arce decía que este nuevo modelo productivo productivo comunitario tenía que ver con el consumo interno, que el motor de la economía era el consumo interno. Bueno, el consumo interno se acabó cuando no hay divisas fruto de la baja de la exportación. Y ahí se acabó el discurso de Arce. Pero se acabaron varias cosas de ese modelo. Primero, la bolivianización, no sé si te acuerdas, ¿no? Vamos a cambiar, no vamos a usar dólares, vamos a incentivar el ahorro en bolivianos, todo es en bolivianos, y chao dólar. Bueno, hoy el gobierno está vendiendo bonos en dólares, cacho, ya no en bolivianos, en dólares. ¿Por qué? Porque no tiene dólares y aunque se hagan negocios con chinas en yuanes, se sabe muy bien que el dólar es el dólar, es la moneda fuerte que acuña cualquier moneda local. O sea, lo de la bolivianización se vino abajo. Lo de la posibilidad de la nacionalización de yacimientos, que iba a ser la empresa que tenga la exclusividad de invertir en exploración, que fue la estupidez más grande, que es la causa de las causas, la madre del cordero, es la razón por la que estamos donde estamos. Yacimientos tenía la exclusividad, nadie más podía explorar solo yacimientos, pero para explorar se necesita miles y miles y miles de dólares. Un pozo petrolero, un pozo para encontrar gas, pues se necesitan más de 100 millones de dólares por pozo y lo más probable es que no lo encuentren. Hay que perforar 10 pozos para encontrar uno y aquí no les ha alcanzado la plata para explorar 10 a 1, ¿no? No hicieron exploración hasta hasta que se acabó el gas. ¿Por qué? Porque impidieron que la empresa privada, las transnacionales, hicieran su trabajo de exploración. En fin, y ahora están rogando que vengan las transnacionales a explorar. Es un reconocimiento del fracaso de la política de hidrocarburos. Y cuando el gobierno aprobó también que solo yacimientos iba a importar carburantes, la exclusividad para yacimientos. Bueno, eso, ellos mismos rompieron esa norma cuando ellos importan pero le compran, permiten que empresas privadas que son transnacionales les vendan el carburante al precio que les da la gana. y ahora pues tienen que reconocer que es mejor que las empresas privadas se compren el carburante al precio que quieran. En fin, hay un fracaso, todas las premisas, todas las bases de este modelo comunitario y no sé qué cosa más que era el modelo del derroche, el modelo que promulgó Luis Arce Catacora ha fracasado. Y tiene la rúbrica el fracaso tiene la rúbrica de Luis Arce Catacora. Las últimas batallas que se van a librar a Amalia en esta extinción del modelo instaurado por Don Evo Morales y Luis Arce a partir de 2006 se van a empezar a librar ya en estas semanas, en estos días. Para esta semana está prevista una marcha de parte de los médicos del sector de salud. Parece que va a ser una muestra grande de esta férrea lucha para que no se aplique la jubilación obligatoria a la que el gobierno está queriendo empujar no solamente a los médicos, al personal de salud, sino a otros sectores. Se prevé que esta marcha de carácter nacional no solamente esté integrada por los mandiles blancos, sino también tenga el concurso de maestros, de obreros, de universitarios, de docentes universitarios. Así que vamos a ver cuán grande es esta primera movilización a nivel nacional en contra de la jubilación obligatoria, que no es otra cosa que defender los recursos de cada uno de alguna manera depositados primero en las AFPs y luego ahora en la gestora pública y que quieren de alguna manera ser confiscados, administrados abusivamente por el Estado y dar estos recursos que uno ha ido ahorrando hacia otras personas con diferentes criterios. Entonces va a ser una de las primeras batallas en este fin del ciclo que instauró Don Evo Morales y Luis Arce hacia ya casi 20 años en el país. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. lo mismo de esta abora de la que 。 же a